8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y me acompaña Yarabi Almanza del INAMU, del Instituto Nacional de la Mujer y pues se ha avanzado mucho, yo creo que el siglo XXI ha sido el siglo de la visualización de las minorías étnicas, sociales y de la visualización también del rezago que había con respecto a la mujer en los diferentes aspectos sociales y políticos. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. A nombre de nuestra directora general, la licenciada Dorinda Ortega se les extiende un cordial saludo a todas las mujeres en este mes, mes que conmemoramos desde nuestra institución Mes de la Mujer en relación al 8 de marzo, pues el Día Internacional de la Mujer y les agradecemos su participación o su invitación aquí a este programa precisamente para llevar a la comunidad toda esa información que debemos saber siempre en defensa de los derechos de las mujeres y cómo podemos seguir participando en nuestra sociedad de una manera equitativa y justa, ¿no? Más que todo. Bueno, equitativa y justa, yo creo que la palabra clave ahí es justa, porque yo creo que también la irrupción de esos movimientos feministas en el mundo han llegado a veces hasta el ataque al varón. Yo creo que la situación es de equidad y de buscar que todos estemos felices en el mundo, ¿no? Bueno, realmente fíjese que cuando hacemos esa mirada retrospectiva de la violencia contra las mujeres específicamente a lo largo de nuestra historia, las mujeres siempre han venido trazadas por esas relaciones desiguales de poder en el que el hombre ha comprendido social y estructuralmente que él tiene el control sobre las mujeres y las mujeres son de dominio público. Realmente no es que es una lucha en donde las mujeres deseamos ser mejores o ser más o tener mayor poder o control que los hombres. Es una búsqueda insaciable, pues, de que esos derechos realmente se ejerzan, podemos tener acceso a ellos. Una mujer que tiene hijos, por ejemplo, una mujer que tiene una condición de discapacidad, una mujer que precisamente vive en condiciones de pobreza, una mujer que vive en la comarca, no tiene las mismas posibilidades que un hombre que está en la ciudad, que un hombre que está incluso caminando a la par de ella. Las relaciones son totalmente distintas. Son hasta asimétricas. Así es. Porque si uno ve la pobreza en la comarca, es decir, de esa pobreza nace pobre en la comarca generalmente, un 90 y pico por ciento se mantendrá igual de pobre, sea hombre, mujer. Así es. Pero los estudios nos señalan precisamente que las desigualdades parten incluso distintas en las ubicaciones geográficas donde esté cada mujer. Una mujer que viva en España, por ejemplo, en primer mundo, no es igual a una mujer que esté en otra condición, en otro país, ¿verdad? Las relaciones son totalmente distintas. La discriminación hacia la mujer es totalmente distinta dependiendo de la cultura, como lo dije, de otras condiciones diversas. E igualmente todas compartimos siempre un nivel de desigualdad y de inequidad. Usted señalaba que hombres y mujeres a veces se ve como un ataque. Realmente la gente no siente... Yo lo digo porque alguien que te cante, que el violador eres tú, yo no están discriminando ahí. Claro, pero el punto es que cuando nos vamos a las estadísticas, ¿quiénes son las mujeres violadas? Perdón, ¿quiénes son las personas violadas? Las mujeres. ¿Quiénes son las personas más afectadas? ¿Quiénes son las que tienen menos acceso al poder? Lo podemos ver incluso en los estamentos de control. ¿Quiénes son los que tienen más acceso a los cargos? Los hombres, precisamente. ¿Quiénes son los que tienen mayores condiciones de mando? Los hombres. ¿Quiénes tienen incluso en la educación? Si podemos ver en las educaciones básicas, primarias, quienes tienen acceso primero a la educación son los hombres. Las mujeres quedan un poco más rezagadas a las condiciones domésticas. Pero si uno ve las estadísticas universitarias panameñas, la mayor parte de las facultades tienen más graduandas que graduandas. Claro, porque eso ha ido cambiando. Eso lo conversábamos ahorita fuera de cámaras, que la educación ha ido variando significativamente en los grados elevados. Sin embargo, cuando miramos una población que tiene o no acceso a la educación, ¿quién tiene a su vez en esa comparación los puestos de altos mandos? A pesar de que las mujeres pueden estar participando mucho más en la educación formal de alto nivel. Son los hombres. Las condiciones de equidad no son las mismas. Cuando tenemos para un cargo una mujer y un hombre, le preguntamos, ¿usted tiene hijos? Cuando te dice, bueno, sí, mira, yo tengo dos hijos, por ejemplo, yo, yo tengo dos hijos. Y puede venir otro psicólogo al lado mío a la par y le preguntan al psicólogo, ¿usted tiene hijos? Y él le dice no. Y cuando yo, yo puedo tener incluso una especialidad mucho más que este señor. Pero cuando me preguntan a mí si yo tengo hijos y tengo un hijo de tal edad, me van a decir, no, esta mujer no puede entrar porque ella va a tener que ir a las citas médicas, va a tener que llevarlo al colegio. Y el chico no nos va a dar esa situación. Cuando hay una valoración del trabajo de una mujer versus el trabajo del hombre, el trabajo más valorado, más significativo, pasa siempre a ser el trabajo masculino. El trabajo de la mujer, que incluso está incluido allí dentro de todos los roles que desempeña en la sociedad, en el ámbito doméstico, privado, público, social, religioso incluso, la mayor carga está siempre representada en las mujeres. La retribución salarial siempre está incluso entonces equilibrada hacia el lado masculino. ¿A quién se le paga más? ¿A quién se le paga menos? ¿Quiénes tienen mayor acceso al mercado laboral formal? Los hombres. ¿Quiénes tienen mayor ingreso en el mercado informal? Pues las mujeres, son las que siempre tienen que estar tratando. Pero es una brecha que se ha ido acortando. Es una brecha que hemos... Yo creo que no hay que decir que esos clichés se están dando todavía con... Pues fíjese que lamentablemente debo decir que sí, y en este mes precisamente estamos llamadas a informar sobre eso, a visibilizar esta condición de la mujer. Por ejemplo, ustedes creen en esto de cuotas, de que tienen que existir cuotas. Claro. No deberíamos hablar de cuotas. Eso a la larga no... porque ahora, pues, si incluimos la ideología de género, esto va a ser una corporación, una democracia corporativa en el cual cada pedacito va a tener... Y si encima incluimos raza, yo creo que ahí sí se va a formar un despelota de que ahí va a ser algo que no sé si sea lo mejor para todos. Fíjese, nosotros no estamos hablando precisamente de cuotas. Nosotros hablamos de equidad, hablamos de igualdad. Cuando hablamos de eso son simbologías equitativas, o sea, estamos hablando de igual-igual, no estamos hablando de cuotas, no deberíamos hablar ni siquiera de cuotas. ¿Por qué nos tenemos que ir al tema de hablar de cuotas? Porque precisamente la participación está totalmente disminuida de la mujer, como le señalaba, en todos los ámbitos, en todas las esferas, y empezamos a buscar. Cuando damos una lectura muy puntual de la participación de la mujer en los diferentes esferas, pues está enfocada precisamente solo al ámbito reproductivo, al ámbito doméstico, al ámbito de cuidados familiares. ¿Quiénes son los que cuidan en casa? ¿Quiénes son las que educan? ¿A quiénes se les atribuye el cuidado de los hijos, de los enfermos? ¿Quiénes son, incluso si lo vamos a ver al mercado laboral, y usted podrá dar una mirada también a ver los trabajos, ¿dónde están las mujeres participando? En trabajos de cuidado. Antes eran más educadoras, las enfermeras, por ejemplo. Vemos menos enfermeros. Pero educadoras. Ahora ha ido variando, pero en su mayoría, ¿quiénes son los educadores? Las educadoras. Son ellas. ¿Quiénes son las que se les da ese trabajo de cuidado siempre? Las mujeres no tienen puestos de mando con facilidad, de acceso al poder. No tienen esa facilidad de poder escalar sin interrupciones ni desigualdad en un puesto de trabajo. Con facilidad. Si no, se ve más allá de otras aristas. Entonces, es importante tener claridad de que cuando hablamos del tema de la mujer, no hablamos de un tema de competencia. Hablamos de un tema de estar en iguales condiciones. En tener el mismo acceso a ambos, en tener el mismo acceso en determinadas situaciones, en determinados momentos e incluso en determinados contextos, en diversos contextos. Si no partimos de esa condición de poder siempre buscar que hombres y mujeres, vamos a hacer un ejemplo, en casa un niño y una niña. Un ejemplo básico para mostrarle a la población. ¿Qué se le atribuye a la niña y qué se le atribuye al niño en casa? El niño tiene que sacar la basura, a veces. Pero la niña tiene que saber barrer, tiene que saber fregar, tiene que saber cocinar, tiene que saber planchar, tiene que saber llevar toda la casa. Un niño no debe aprender eso. El niño se le permite ir a jugar en las tardes. El niño juega fútbol, béisbol, lo que quiera jugar afuera. Mientras eso, la niña tiene que fregar. Está asignada a las labores domésticas. El contexto, si lo vemos de ese nivel muy primario, en la educación formal que se da en el hogar, ya está incluida esa educación desigual. Yo no estuve con mujeres en la escuela, pero sabía que la clase de educación para el hogar era una cosa para las mujeres y otra cosa para los hombres. Si uno lo está educando así desde primaria, obviamente estamos viendo el resultado de una educación de los años 70 y 80. Claro, por eso mismo me llevo este ejemplo básico, un poco para visualizarlo. Pero la pregunta es, ¿eso sigue siendo norma? Claro que sí. ¿En las escuelas, por ejemplo? Claro que sí. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo con el Meduca de la mano en trabajar políticas públicas que directamente infundan todo este trabajo de la perspectiva de género hacia las mujeres, de las condiciones de paridad, de igualdad, de equidad, de todos los términos que podamos buscar en este ámbito. Sin embargo, aún nos falta mucho, porque fíjese, en los textos, vámonos a la educación, en los textos, ¿cuántas mujeres que han hecho historia y que participan en la historia las ves representadas en los libros? Por ejemplo, si hacemos un recuerdo súper rápido, vamos a encontrar muchos hombres. ¿Cuántas mujeres se observan en los textos escolares que están participando y que han participado en la historia y que se les hace mención? Sí, pero estamos hablando tal vez de 20.000 años con esa sumisión y en estos 50 años yo creo que se ha avanzado. Hemos avanzado. En muchísimo. Hemos avanzado. Y a una velocidad que yo creo que pocos cambios sociales tan rápidos se han dado en la humanidad como este. Hemos avanzado notablemente en muchos aspectos. Tenemos leyes en Panamá, tenemos nuestra ley de sancionar el feminicidio. Sí, no olviden que las mujeres votan por primera vez hace 70 años, 80 años. Tienen acceso al voto. Pero cuando tú vas a ver, incluso en la política, cuántas mujeres tienen acceso realmente a cargos de poder en la esfera política. En la historia hemos tenido, hemos logrado cambios. Precisamente, ¿por qué? Por el acceso de la mujer a la educación formal, porque cada día tenemos mujeres más con mayor estudio, mayor formalidad en la educación. Sin embargo, aún nos falta mucho por trabajar. Nos falta mucho, porque esas condiciones arraigadas, estructuradas en la socialización, donde la mujer precisamente es objeto, no es sujeta, sino objeto del hombre, es totalmente algo que es difícil de combatir. Nuestras casas, como señalaba, y me voy a ese ejemplo puntual, porque siempre me gusta hacerlo en el sentido de que las personas puedan mirar y darse cuenta que hacemos diferencias, que no es como señalaba usted hace un momento, una competencia. Es que realmente hay diferencias. Cuando logramos ver esas diferencias, es que nos vamos dando cuenta que hay totalmente factores desiguales en esa condición de hombres y mujeres. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? Si yo soy mujer y voy por una calle caminando a oscuras, pues precisamente puedo ser abusada, violada, demás, pero si va un hombre caminando por esa misma calle a oscuras, ¿qué le sucede al hombre? También puede ser asesinado, asesinado. Pero tal vez en la condición sexual no es lo mismo, por ejemplo. ¿Quién tiene en esa condición, en ese ejemplo básico, la mayor condición de vulnerabilidad? Bueno, por eso es el caso de la tipificación del femicidio. Claro, la tipificación del femicidio. Como le decía, es una esfera tan amplia que nosotros no buscamos realmente desde nuestra institución, y lo ha dicho nuestra directora, nosotros no queremos una guerra entre hombres y mujeres. Somos compañeros de vida, somos totalmente una pareja que camina juntos, pero que debe tener juntos también esa misma garantía de derechos, que cuando tú vayas como mujer a pedir un empleo, seas tratada como igual al lado de un hombre, en las mismas condiciones de equidad, de concurso, de participación. Cuando tú vayas a la política a participar, no se te critique porque eres mujer, que eres una mujer que dejaste a la casa tirada, que no eres responsable de tu hogar porque te fuiste a caminar en la calle. ¿Cómo se le considera, por ejemplo, a una mujer política, que participa en la política? ¿Se le considera a esta mujer irresponsable que ha dejado la casa a un lado, que no atiende al marido, que no atiende a los hijos, que no atiende las responsabilidades domésticas, que se le asignan a una mujer? Entonces, ahí empezamos a ver esas diferencias, que son las que queremos que no existan. Nuestra institución precisamente trabaja en la inclusión, en el desarrollo de políticas públicas, para que todos los estamentos de nuestra República, del Estado, podamos ir teniendo esa mirada amplia, así como usted nos ha llamado a esta entrevista esta mañana, y poder mirar qué cosas son las que nos están faltando, qué es lo que está pasando, qué es lo que no es igual, qué es lo que no tiene esta mujer, que vive, como decíamos, en lugares apartados, qué es lo que tiene esta persona, esta mujer, que no logra llegar a una condición de desarrollo, que tiene que estar sometida en una condición de vulnerabilidad, en una relación del hogar, en una relación de pareja, por ejemplo. Nos vamos al ámbito privado, a la relación de pareja. Y a la vi Almanza, Instituto Nacional de la Mujer. Gracias por estar con nosotros. ¿Van a tener algún acto el domingo? Claro que sí, les convocamos para que nos acompañen este domingo, en la Lotería Nacional, va a estar la señora Dorinda Ortega, la directora general, con el equipo de nuestra institución, compartiendo todos estos mensajes, hemos hablado aquí muy poco, pero allá podrán compartir muchísimo más, sabemos que es muchísimo los temas, les invitamos a que nos puedan ver, a través de las cámaras de televisión, que se acerquen también con nosotros a compartir ese día, y que en todo el mes de la mujer, podamos siempre dar ese mensaje de reconocimiento a todas las mujeres que existen en nuestro país. El morado, ¿no? Sí, el morado regularmente lo usamos mucho más en noviembre, porque es el color significativo de las mujeres en la lucha de la violencia, contra la violencia. Sin embargo, fíjese, todo el año es un año para poder educar en temas de derechos de las mujeres, en que las mujeres debemos seguir en esta lucha. Así es. Gracias por la invitación una vez más. Gracias a usted.